... Déjenme contarles ahora nuestro plan de créditos para la construcción y refacción de viviendas que implementaremos a través del Banco de Córdoba. En los próximos cuatro años entregaremos 15.000 créditos directos del Banco de Córdoba para la compra o construcción de viviendas de hasta 215.000 pesos de valor. Los créditos serán a 30 años de plazo y con una tasa fija del 12% en pesos. También en los próximos cuatro años firmaremos convenios con las municipalidades y desarrollistas urbanos para canalizar otros 5.000 créditos del Banco de Córdoba para construir viviendas en todo el interior de la provincia con un valor de hasta 250.000 pesos a 30 años de plazo y también con una tasa fija del 12%. Y como hay muchas familias que necesitan ampliar sus casas agregando una habitación más o un baño nuevo o un local para iniciar una actividad comercial, industrial, productiva, vamos a otorgar 20.000 créditos de 50.000 pesos cada uno a 5 años de plazo con una tasa de interés que no podrá superar el 8%. Gracias.